Sí, muy buenos días, estamos con el manejador del equipo, el Godoneros, Obed. Sin duda una serie interesante, la prensa estatal daba por hecho que Manzanero venía por la serie. Resulta que el Godoneros, a lo mejor nadie esperaba que pudiera sacar provecho, está jugando en su casa, está jugando un juego alegre, un juego agresivo, debe estar corriendo bien las bases, buenos contactos y sobre todo un excelente picheo. Yo veo armonía en el equipo, sin duda Obed, tú lo debes estar notando, los mismos peloteros, lo sienten, me tocó platicar con Betío Calderón, y así honestamente me dice, ¿Cómo es el equipo? ¿Verdad que se le ven ganas? Honestamente no es por estar, como es el, haciéndote el caldo al burro, simple y sencillamente lo que se está viendo son los resultados que se están dando, una buena serie, sin duda que ahora hay que buscar el tercer juego. Por lo pronto ya se consiguieron dos excelentes victorias. Sí, sí, o sea, el equipo está muy unido, estamos peleando turno tras turno, la detrás, la detrás y con los demás nos los pusimos a batear, usáramos todo el terreno y es lo que estamos haciendo, y estamos haciendo lo necesario para hacer la victoria. Sin duda un gran trabajo, platicando con el señor Abelardo Moreno, manejador de Manzaneros, está consciente del excelente picheo con el que cuenta Algodoneros, dice, no es la primera vez que enfrentamos a Álvaro o a Luis Sánchez, Álvaro Sandoval siempre ha tenido un dominio especial sobre Manzaneros, un buen trabajo, un excelente trabajo el viernes, sin duda la defensiva importante, contó con una buena defensiva Álvaro, al igual que Luis Sánchez y mi jugo de ayer, esas jugadas importantes que se practican entre semanas, se manifiestan en el juego, esos autos, a hombres que están abiertos en las bases, o que van buscando la siguiente almadilla, están rindiendo frutos y sobre todo dándole un valor agregado, un plus al equipo unido. Sí, sí, todo es gracioso, se nos está dando, yo dije que el equipo iba a levantar, entre más, más se va ocupando más, y nos estamos haciendo, yo creo, todo en conjunto, el banca, el pitcher, todo estamos haciendo, estamos aportando para que el equipo esté dando un resultado. Y sobre todo, honestamente, estoy viendo el extra, aquel tablazo que se llevó Alex Gil en el Jardín Central, honestamente, yo ya veía el tablazo mínimo de un pleno, un triple, estaba muy bien colocado, izquierdo y central, dando la espalda al público, se trajo ese tablazo que fue fundamental, aunque ahí empezó a atituir a Álvaro Sandoval, que a la postre le votaron una carrera, fueron tres bases por bola, un error, se concupó, pero el equipo vino y respondió, el Betito Calderón, que había hecho el error, vino y hizo lo necesario, la primera carrera y en la siguiente entrada, en la cuarta, produjo la segunda, que le dio la ventaja, y a la postre, aunque se notó otra tres por una, pero fue fundamental la defensiva, tanto a la hora de estar trabajando, el receptor, el lanzador, el grabante de Roberto Valles, segunda base, para esos dos autos que sacaron en primera base, desde primera y segunda, y sobre todo, el trabajo del Burris, cuando en ese pensaba, se esperaba una revirada en segunda, que era más factible, porque tienes al corredor en la tercera o en la primera, para sacar lo que es en la segunda, nadie esperaba esa jugada, en la segunda pensaba, probablemente, que estaban cuidando a la primera base, y lo fueron abiertos, esos trabajos que se reflejan, lo que se hace entre semana en el juego. Sí, claro, tú sabes bien que todo lo que trabaja entre semana, es lo que vas a reflejar en el juego, o sea, la mayoría de los managers, estamos en que los juegos se ganan en el entrenamiento, ya en el juego venimos más que a gustar, bueno, no hay veces que se nos da el juego, es que no, pero, si hacen el trabajo entre semana, ya muchas, muchas probabilidades de sacar la victoria. Entonces, ahora recibe la oportunidad César Javier, que ha estado haciendo muy buenos trabajos, indiscutiblemente la semana pasada, un juegazo, siete entradas, a la hora buena metió el brazo, no dependió exclusivamente, pues, de sus sliders, y sobre todo, tomando en cuenta que Madera, que aparentemente no es un equipo para dar la pelea, allá en el caso de Parral, fue y le quitó el invicto de su casa, entonces, eso acrecenta el trabajo que hizo Albonero la semana pasada. Sí, claro, no sé, ahorita no hay enemigo pequeño, de repente, unos equipos que vienen abajo, vienen y dan tremenda pelea a equipos más arriba, y por eso que no descuidarse, todo el mundo trae buen picheo, y eso es lo fuerte de cada equipo. Ok. Bueno, cuando nos permita todo el equipo que siga siendo subratilado, lo que hagan hacer es jugar allá, por lo pronto, lo que estamos manejando, Obert, sin duda, es un gran trabajo de conjunto, y se está observando que las cosas están resultando, redundando en esto, hay hegemonía, hay armonía, hay comunión entre cuerpo técnico y equipo, y eso es cuando se dan las cosas, definitivamente, y cuando se gana en conjunto, el picheo es muy importante, que sus ofensivos y defensivos, acagan la charla en el trabajo, y sobre todo, también reconocer el gran trabajo que ha hecho el Burri, que ya lleva seis salvamentos, con los que ha conseguido dos de esta semana. Sí, y sí, nosotros estamos avanzando, nosotros necesitamos 16, 17, por pasar la cierta ronda, pero no queremos que nos lo logremos, a que se estén trabajando igual, igual no salimos de la ruta que ya. Señor, muchas gracias por su entrevista, para lo que es el Ejeo Deportivo, y pues, no nos quedan más agradecerle lo que pasó. Gracias.